Carauta en minutos Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, aseguró que desde el Vaticano no les han informado de que el Papa Francisco haya firmado la canonización del Dr. José Gervo Hernández, tal como anunció Nicolás Maduro esta semana. El expresidente de Hidrocapital, José María de Hidiana, señaló que las inundaciones en autopistas y avenidas en el país durante la temporada de lluvias ocurren por falta de mantenimiento y trabajos. En ese sentido, exhortó a las autoridades a buscar soluciones a tiempo y no cuando haya una inundación. Agentes de la Policía de España detuvieron en Alcorón a un sicario buscado por las autoridades de Venezuela. El individuo, miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, se encontraba prófugo de la justicia venezolana tras escapar de un centro penitenciario donde cumplía condena por dos homicidios y cuatro agresiones. Una mujer perdió la vida trágicamente al ser golpeada por una locomotora mientras intentaba tomarse una selfie junto a las vías del tren en México. El hecho quedó registrado en video y se ha viralizado en redes. El pelotero venezolano Luis Arraez se mantiene firme como líder de bateo de la Major League Baseball, pese a estar lesionado. En concreto, se ha mantenido en la cima por sexto día consecutivo. Los detalles de estas y otras informaciones en la app de Carauta Digital. Información sin censura, directo al grano y en tus manos.